Bienvenidos al canal Hoy les voy a hacer un video super rapidito de mini compras un mini haul cosas que me regalaron y unas poquitas cosas que yo compre asi que vamos a empezar y bueno el primer producto es un labial ya se no necesito mas labiales en mi vida pero tenia muchas ganas de probar este porque ustedes me lo recomendaron entonces caí en la tentacion y es este labial de la marca Avon ya se, en mi vida había usado cosas de Avon pero ustedes me lo recomendaron mucho es de los labiales mates y este es el tono Mouth Mothers y es este rosa pero es una cosa chulisima de verdad vean este tono y se los juro que son super 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 mates, ahí los pueden ver osea es super mate, quiero probar mas, huelen super rico y lo que me encanta es que se ven bien mates pero la sensación en los labios es como bien hidratada me costo creo que como 80 pesos, 90 pesos algo asi pero esta bastante bueno me gusto mucho y la verdad quiero mas cuentenme ustedes si han probado estos labiales que tal su experiencia al menos en la mia hasta ahorita me esta encantando bueno y si me siguen por snapchat ya vieron esto mis amigos de elf me mandaron una cajota para mandarme poquitas cositas pero bueno me mandaron cositas me mandaron dos productos el primero es esta paleta que se llama matte for plum que trae unos tonos super otoñales bien otoñales lo que se puede ver es como un beige un gris un no se que color es este como entre morado borgoña algo asi y un como negro grisacio y pues la ay la esponjita esta y si es una paletita como para hacerte sombras es con la que traigo mi maquillaje de hoy y esta bien padre la verdad esta muy bonita muchas gracias elf y me mandaron este ruborcito que es un ruborcito en crema que es de los nuevos productos de los nuevos lanzamientos de elf y este se llama peach perfection y la verdad también es lo que traigo puesto hoy esta bien bonito yo pues ustedes saben que yo soy de piel grasa entonces no era muy fan como de los rubores en crema pero este de verdad que para nada se siente como crema pues o sea te lo pones y como que se fija y se queda ahí y es un color pues si lo pueden apreciar ahí super natural esta bien bonito no tiene ningún olor entonces me gusta lo natural que se ve y siento no se yo estoy acostumbrada a usar rubores en polvo pero al usar un rubor de estos la verdad siento que la piel se ve como más jugosa más jovial no sé es algo nuevo para mí así que me está gustando lo siguiente es un regalo también y este es un regalo que me hizo mi amiga Lolo que le mando un besote y lo primero es este choker que no tengo idea de dónde lo compró de verdad aquí si tienen dudas de dónde lo compró porque está precioso tendrán que ir a su canal y preguntarle a ella porque la verdad no tengo idea nunca me dice dónde compro las cosas y me regaló estos dos labiales de Jordana yo sé que esto salió hace muchísimo pero de verdad yo no los había probado y tengo meses esperando por probar estos dos colores que desde que los vi desde que salieron hace como mil años los quería y este el primero es el creme brulee y el creme brulee se ve algo así es un tono hermoso y huelen delicioso se los huele como a dulce a galletas y este de acá es el tiramisú que igual es un tono hermoso es el que traigo puesto ahorita en los labios y miren eso o sea los dos tonos me vuelvo loca porque los dos me encantan y desde que me los regaló la verdad no los he parado de usar miren voy a esperar que se seque para que vean lo mate que es bueno aquí en los labios se puede ver el tiramisú que es el de acá hermoso pero brutal así bien bonito y bueno ya paso como un minutito y ya se puede ver lo mates lo mates que son de verdad super mates la duración si deja un poquito que desear porque pues no son así como que labiales indelebles como tal pero la sensación que te dejan los labios mientras lo traes puesto es muy bonita no siento mis labios así como resecos o esa sensación fea de algunos labiales líquidos que a veces no agrada tanto pero estos pues si digamos que si abusas mucho de la comida y eso si se llegan a borrar de acá pero pues mientras tengas cuidado con tu labial te lo puedes retocar sin problema y yo los amé están hermosos y muchas gracias Lulu por los regalitos lo siguiente es de la tienda The Body Shop lo primero es este que es una loción matificante es una loción matificante de Tetri o sea de de árbol y pues el Tetri si ustedes saben es como para purificar la piel grasa y todo ese tipo de cosas entonces este es una loción matificante así tipo como la de Mary Kay o la de MAC que tengo y pues ya la he estado probando ya la usé como unas dos tres veces y me gusta me gusta pero yo creo que esta va a valer la pena un videito porque la verdad está padre esta por sí sola cuesta 220 pero yo aproveché la cosa esa del buen fin y me dieron tres productos por 450 pesos entonces estaba súper bien lo segundo es un aceitito de la cara y este es el Drops of Light Pure Healthy Brightening Serum que se supone que es un serum que está hecho es como un aceitito que es para dar como luz o brillo no sé cómo explicarles como darle ese plus así a tu piel aparte de tu hidratante para que se vea como más bonita más brillante y pues me dijo la chica esta que ayuda para las manchitas entonces yo tengo algunas manchitas por aquí por aquí y entonces quiero ver si sí me ayuda con ese tema vienen presentaciones así gotero que me encanta las presentaciones en gotero y realmente sí es como un serum más que un aceite y huele delicioso ahorita la estoy usando incluso hasta para hidratar mi piel y la verdad me está cayendo bastante bien y luego me pongo la loceumaticante entonces me está gustando esta por sí sola cuesta 420 pesos o sea me salió una ganga lo del buen fin el último producto que compré de Body Shop es este Warming Mineral Mask que es una mascarilla que es este ¿cómo se llama? este térmica que tú te la pones y al momento de que tu piel está mojada se pone calientita te la deja 5 minutos y te deja la piel hermosa se los juro hermosa me gustó me gustó bastante la probé hoy de hecho y sentí la piel así súper limpia no sé obviamente la tengo que probar más días y eso esta solita cuesta 260 pero pues yo aproveché la super promo entonces pues estaré probando más esta para ver qué tal para decirles si vale la pena o no y por último esta brocha de Real Techniques que tiene un montón de tiempo que la quiere no sé por qué no la había comprado esta se llama Setting Brush y esta hasta la voy a sacar porque ya la usé una vez jaja esta se la ha visto mucha gente para el iluminador algunas he visto que la agarran incluso para el polvo aquí debajo porque pues sí el tamaño es preciso así pero yo las he visto que agarran para el iluminador voy a utilizar este de Elf y uy sí lo aplica bien padre entonces yo creo que esta va a ser mi nueva bebé para el iluminador sí sí lo aplica muy bonito porque siento que el tamaño que tiene aquí es perfecto como para esta parte incluso yo creo que hasta para los ojos para poner mucha sombra de un solo tono podría ser y hasta para el contorno no sé le veo muchos usos y pues para las que usan como el polvo aquí yo creo que igual está padre pero me encanta la esponja para ponerme los polvos entonces no creo cambiar eso pero para el iluminador preciosa y ya ya acabé se los juro ahorita he estado así súper bien portada no he estado comprando nada que no sea necesario porque no porque no ya tengo muchas cosas me tengo que acabar mucho maquillaje si no ya no está permitido comprar ok les dejo mis redes por aquí para que estemos más en contacto les mando un besote mua mua no 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 no